Solo quiero regresarla. Bien dicho. Tráeme la trituradora. ¿Que no voy a verla ya nunca? Así las cosas deben ser. Tienes cinco minutos. Hasta luego, nena. ¡Mamá, ¿qué estás aquí? Sí. Oh, Bu. Fue divertido. Anda, a crecer, Bu. Ah, qué lindo. Sí, oye. Oh, gracias. Yo... Ah, Bu. Gracias. Muchas gracias. Ven aquí. El osito va a dormir. Ya. Dos, tres, tres. Nada va a salir de ahí a asustarte, ¿verdad? Sí. Adiós, Bu. Gatito. Gatito tiene que irse. Sí. , ¿verdad? Uf. ... ¿qué? ¿Verdad? 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 ¡Petito! Todo esto nunca pasó, caballeros. Y no quiero nada de papeleo del asunto.